Nadie pasando la línea, señoras y señores, con entrega, espíritu y honor, vamos Tampico a jugar, vamos Tampico a ganar, que vibra el Tamaulipas, señoras y señores, y así empieza el equipo de Tampico, manda en el centro una pelota que golpea, ahí en un rival y termina por... ...Banca, se sale con Gastón Obleno a apoyarlo y darle indicaciones a sus compañeros ya desde afuera, para que ellos mismos vayan más allá. Francisco Martínez abre la pelota, ese es un centro bastante bueno, entra el remate de cabeza, ¡goo! ¡Gol! ¡No le fue más bravo, escucha la afición! ¡El equipo de Tampico, señoras y señores! ¡Logra el empate! Puede venir el segundo de Tampico, pero esta es buena, con el quiebre se quita la unión, ¡y penalti! ¡Penalti! ¡El árbitro dice adelante, se prepara Axel, dispara y ¡goo! ¡Gol! ¡Del Tampico Madero! ¡Y ahora vienen con el saque de banda! ¡Se enojan! ¡Esto, señoras y señores! ¡Se ha culminado! ¡El equipo de la faima brava del Tampico Madero está en una final más! ¡Así es! ¡Escuche cómo está vibrando el Tamaulipas! ¡La gente se vuelve loca!